Te doy la bienvenida a mi canal, donde educar a los padres es el primer paso para educar a los hijos, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Hay muchos padres que se preguntan ¿Por qué mi hijo no estudia?, ¿Por qué se la pasa en el celular?, ¿Por qué está tan triste?, y en muchos casos la respuesta se encuentra en que esos jóvenes no tienen metas ni sueños por los cuales estudiar o luchar, por eso otras actividades como los videojuegos o salir con los amigos son prioridad para ellos, en casos de chicos más sensibles, esta falta de metas los puede llevar a una gran depresión, pues no le encuentran sentido a la vida, en cambio los jóvenes que han descubierto su vocación o que tienen metas a futuro que los apasionan, no tienen problemas en luchar por conseguirlas, ya sea estudiando o dedicando su tiempo en actividades que los acerquen a sus sueños. Hace poco hice un video sobre orientación vocacional que te puede ayudar bastante a desarrollar este pilar, pero a grandes rasgos lo que podemos hacer para desarrollar este elemento en los hijos es observarlos e identificar que cosas les gustan, que les llama la atención, que habilidades tienen y procurar que cultiven esas características personales, pues muchos chicos llegan a los 14 o 16 años y nunca han luchado ni trabajado por nada en sus vidas que realmente les apasionen. También es importante enseñarles a los niños a temprana edad a trabajar por lo que quieren, pues obtener todo fácil con tan solo pedírselo a papá o mamá, les hace creer que la vida es así de fácil, si observas en este punto convergen la disciplina con las metas, pues solo con disciplina podemos alcanzar las metas, y solo vale la pena la disciplina cuando nos permite alcanzar nuestras metas. Este pilar de la educación de los hijos está bastante descuidado, y muchos ni siquiera conocen lo importante que es, por lo cual lo primero que hay que evitar es ignorarlo, y creer que no hace falta ayudar a los hijos a que encuentren su pasión y que luchen por ella. Muchas veces los deseos que tienen los hijos, especialmente cuando son adolescentes, nos parecen locos, tontos o absurdos, y nos encargamos de menospreciarlos o forzarlos a que piensen y hagan lo que nosotros creemos que es correcto. Y aquí es donde no debemos confundir ser firmes con los hijos con ser autoritarios, pues la vida de los hijos no es para que los padres hagan con ella lo que consideran mejor, o por lo menos a partir de cierta edad, para eso cada quien tiene su propia vida, además si ya viste el video sobre el pilar del afecto, sabrás que la aceptación es una de las formas de dar afecto y es la principal para los hijos adolescentes, por eso esta es una etapa tan difícil, pues muchos padres dañan el pilar de las metas al oponerse a que los hijos sigan sus sueños y además dañan el pilar del afecto al rechazarlos. Lo peor de esta situación es que entre más se nieguen los padres a que los hijos sigan sus deseos, más los motivan a que lo hagan. Si los chicos tienen metas que nos parecen inadecuadas, lo mínimo que podemos hacer es escucharlos, permitirles que nos compartan el porqué es tan importante para ellos. Es bueno señalarle las posibles cosas que podrían salir mal, pero no de forma directa, sino indirecta, haciéndoles preguntas que los lleven a deducir aquello que queremos que identifiquen. Esta es la técnica del diálogo estratégico, te comparto ese video en las tarjetas para que aprendas como aplicarlo. Actuando de esta forma es más fácil que los hijos identifiquen si realmente les conviene o no seguir esas metas, de igual manera debemos confrontarlos con la realidad para saber si están dispuestos a luchar y trabajar arduamente por lo que desean, todo esto ayudará a los chicos a saber si eso que les llama la atención en verdad es su pasión o solo es un capricho. En conclusión cuando los hijos no tienen metas, las cosas dejan de tener sentido, y solo ayudándolos a encontrar su pasión tendrán una razón para esforzarse y mejorar, especialmente cuando hablamos de adolescentes. Recuerda que hice un video sobre cada uno de los 4 pilares de oro para educar a los hijos, te recomiendo que veas los otros 3, afecto, identidad y disciplina, comparte este video y deja un comentario, pero sobre todo sigue apoyando a tu familia, hasta la próxima.